El alquiler de vehículos a largo plazo se consolida en el mercado español. Según los últimos datos de la Asociación Española de Renting, esta opción supone ya el 20,20% del peso total del mercado. El crecimiento del cliente particular en el mercado de Renting es espectacular. Él piensa, tenemos una incertidumbre en estos momentos debido a los confusos mensajes que está lanzando el gobierno. Dice, bueno, yo me veo que puedo acceder a un vehículo, un buen vehículo nuevo, sin un desembolso inicial, con una cuota mensual que es aceptable. El Renting ha matriculado 134.800 unidades en los cinco primeros meses del año. Acumula un crecimiento de más del 9%. El particular que opta por el Renting se despreocupa de la depreciación del coche y de los gastos de mantenimiento o averías. Para las empresas, el Renting supone además ventajas fiscales. Como que el 100% de la cuota es deducible en el impuesto de sociedades, el IVA, el 100% en caso de que sea exclusivo o profesional, o el 50% si es un uso profesional y particular, no se activa en el balance de la empresa, por lo tanto no aparece ni en el activo ni en el pasivo, es decir, es un alquiler, no aparece como una amortización. Puedes tener hasta un 20% de ahorro con respecto a una financiación convencional. El perfil del usuario de Renting, joven o mediana edad. La gente joven piensa más en ir cambiando el vehículo según mejora la eficiencia o cambian sus necesidades y no tienen tanto apego al vehículo. Además del Renting enfocado a empresas, en firmas como BMW también gana peso la opción Select. Con una entrada mínima también tienes una cuota mensual con tus mantenimientos incluidos y tu seguro, y al tercer o cuarto año tú decides qué haces con él, si lo devuelves, si te lo quedas o lo cambias por otro. Es muy parecido al Renting pero enfocado exclusivamente a particulares también. El Renting matricula ya el 34,97% del total de vehículos eléctricos registrados en el mercado español.